Estamos hablando con Nicolás López, que es colaborador de Trader Secrets y director de análisis de MG Valores. Nicolás, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, Nicolás, tenemos a los mercados en un momento muy incierto, con altísima volatilidad que vemos en casi todos los activos financieros. Y, sin embargo, hay quien opina que asuntos como Grecia deberían haber tenido más impacto en este mercado si no fuera por la contrapartida que está ofreciendo el Banco Central Europeo con su política monetaria. ¿Es usted también de esta opinión o no lo ve de otra manera? No, en general comparto esa idea. Yo creo que las bolsas europeas sufrieron un impulso muy fuerte a partir del mes de octubre pasado cuando, de alguna forma, se constató que la economía estaba saliendo de la desaceleración que tuvimos en el año 2014 y después vino el impulso del BCE con toda la expansión cuantitativa. Es decir, hemos tenido una subida muy fuerte de octubre a abril. Inevitablemente, después de una subida de esa magnitud, tiene que venir algún tipo de pausa o descansa. Entonces, esa pausa ha coincidido con el tema de Grecia y está coincidiendo también con un ajuste en los mercados de bonos. Entonces, hay dos efectos que se están un poquito mezclando. Por un lado, lo que es una corrección normal de la bolsa después de una subida muy fuerte. Por otro lado, un ajuste en los mercados de bonos que siempre pone un poquito nerviosos a las bolsas. Y, finalmente, el tema de Grecia, que aunque no está muy claro hasta qué punto está influyendo, porque si vemos el neto, desde que esto empezó el tema de Grecia, en diciembre hasta ahora, las bolsas han subido bastante. Lo que pasa es que ahora estamos tan cerca del desendaz de final, que es normal que los inversores estén un poquito a la expectativa o a la defensiva hasta que se produzca la noticia que todo el mundo espera. Bueno, hay acuerdo o no hay acuerdo, aunque en principio todo el mundo espera el acuerdo. Usted también es de quien se posiciona a favor de que habrá acuerdo, pero este acuerdo, ¿cuánto tiempo quitará Grecia de nuestras preocupaciones? Porque tarde o temprano volverá. Bueno, depende cómo sea el acuerdo. Lo que se dice ahora, que va a ser un poquito un acuerdo de mínimos, prolongar un año el rescate con las condiciones anteriores, a cambio de alguna medida que tome Grecia con las pensiones, pues efectivamente eso nos daría un año más. Y dentro de un año volveríamos otra vez a tener que negociar, pero posiblemente dentro de un año las condiciones de la economía de Grecia hayan mejorado. Al fin y al cabo, Grecia es un país que ha sufrido una caída tan fuerte de su economía que yo creo que a nada que se establece la situación política va a poder crecer bastante. Y entonces las medidas que tengan que tomar va a ser más fácil posiblemente dentro de un año que no ahora. Es decir que yo creo que poco a poco, si la crisis de Grecia vuelve, pero vuelve cada vez con menos dramatismo. Lo de ahora no tiene nada que ver con lo que pasó hace dos años y espero que si vuelve dentro de un año pues tampoco sea lo que sea. Y si nos volvemos al momento presente, habla de usted también de un momento como de incertidumbre en el mercado de la renta fija. ¿Es un cambio de tendencia o es solo un alto en el camino? Lo que hemos visto esta semana pasada, por ejemplo. Yo creo que es un cambio de tendencia. No era normal tipos de interés cero a diez años en Alemania o en el uno en España. Yo creo que eso ha sido consecuencia de factores específicos muy puntuales, como es el miedo a la deflación que hemos tenido durante unos meses, como es el que han funcionado como un cierto refugio frente a otros activos. Yo creo que esos factores ya están quedando atrás y lo que vamos ahora es hacia una normalización de los tipos de interés. Van a seguir siendo bajos, pero desde luego no creo que vayamos a volver a esos niveles y lo normal es que poco a poco en los próximos dos o tres años vayan situándose en lo que sería un nivel compatible con una economía que ya crece, aunque sea a niveles o muy fuertes. Tipos de interés a largo plazo, en el entorno del 2,5-3% en el euro, sería lo que entiendo hacia dónde iríamos. ¿Quién va a tomar la delantera en las subidas de tipos de interés? O al menos así todo el mundo lo espera, es la Reserva Federal de Estados Unidos. ¿Es usted de los que cree que vamos a ver ya algún movimiento? Por parte de Janet y Ellen en septiembre, ¿o tendremos que esperarnos a 2016? Bueno, no lo sé. La verdad es que en principio se esperaba que ya fuese ahora en septiembre. Lo que pasa es que los datos americanos del primer trimestre han flojado un poquito. Yo creo que tienen un poco de miedo, ¿no? No tienen prisa tampoco, la inflación está controlada. Entonces yo me inclino más porque sea un poquito en la última parte del año cuando veamos la primera subida. Y volvamos un poco al tema de que decíamos, ¿no? De la incertidumbre de este mercado. Un operador ahora mismo, ¿cómo se plantea su día a día con tantísimos inesperados? Bueno, sí, ya depende mucho en qué posición esté uno dentro del mercado. Si uno es un gestor, digamos, de muy corto plazo, que está operando en divisas o que está operando en bolsa, cambia mucho la situación. Para mí, personalmente, que yo estoy, digamos, en el análisis, el hecho de que el mercado esté más o menos volátil, tampoco cambia tanto, ¿no? Lo que es mi operativa del día a día. Yo no me preocupo tanto de lo que pase en el día a día. Me preocupo un poco más de las tendencias generales, de asesorar a nuestros clientes en lo que es la gestión de carteras, que está más enfocada un poquito a largo plazo, ¿no? En ese sentido, para mí, una fase de volatilidad, o como la que estamos teniendo, me preocuparía en la medida en que pensara que esto puede suponer un cambio importante respecto a las condiciones que hemos tenido en el mercado en los últimos dos o tres años. Yo, en principio, no veo ese cambio, ¿no? Creo que es una corrección normal, pero creo que, en general, vamos a salir en un entorno positivo para la renta variable en los próximos años. En consecuencia, si acaso más bien mi labor es un poco tranquilizar a los clientes, explicarles cómo veo la situación y qué pienso que, en este momento, no hay que tomar decisiones de salir de bolsa. Ha mencionado usted la renta variable. ¿Qué sectores o incluso valores ahora mismo le están gustando o lo están haciendo bien? Bueno, yo creo que, a corto plazo, un sector que, en principio, se beneficia del ajuste que están habiendo en los bonos, es decir, de que los tipos a largo plazo estén subiendo más que los de corto plazo, ampliándose el diferencial, es el sector bancario, ¿no? Un sector que, de hecho, en esta corrección, por primera vez, desde hace bastante tiempo, se está comportando mejor que la medida del mercado. Normalmente, estamos acostumbrados a que cada vez que el mercado caía, los bancos se enteran los que más bajaban. En esta ocasión no ha sido así. Yo creo que la situación de los bancos en Europa en general, en España en particular, se está estabilizando bastante y este escenario en concreto de ajuste en los bonos les favorece. Y si nos referimos ya para acabar a nuestro selectivo, ¿se atreve usted a hacernos alguna predicción o cómo lo ve en los siguientes seis meses del año? En la bolsa, el problema que tiene es que es más fácil hacer previsiones a largo plazo que a corto. Es más fácil situar la bolsa a un escenario de uno, dos, tres años, a lo mejor, que a seis meses, ¿no? Yo te diría que la línea que yo le veo a la bolsa, lo que serían sus niveles más o menos de equilibrio, podríamos hablar de 12.500 para fines de este año y de 13.500 para fines del 2016. Sería eso con lo que yo contaría, es un entorno más o menos normal. Luego pueden venir situaciones un poquito inesperadas que trunquen esa evolución, pero más o menos yo tendría en cabeza esa trayectoria, ¿no? Lógicamente el mercado va a ir fluctuando alrededor de esa línea y no sé si nos va a pillar el fin de año más arriba o más abajo, ¿no? Pero más o menos eso sería la línea. La tendencia en cualquier caso es algo que es... La tendencia de la variación. Muy bien, Nicolás, pues nos quedaremos con esta idea, con este IBEX, que para finales de año podríamos verlo en 12.500 y para este sector bancario que también se está viendo beneficiado de la cultura. Muchísimas gracias. 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 Gracias.